Adiós, adiós amorosa, que hermoso bote para mi remo Y la mira a la mina, va, viene de vuelta a la mina de comprar el pan Y la mira, dice, adiós amorosa, que hermoso bote para mi remo Abuelo dice, no le parece mucho bote para mi remo, para su remo, si dice, pero tengo un motorcito por el borde Y nada atropeja